El Comité de Asesor en Vacunas y Estrategias de Inmunización trabaja en una nueva recomendación para el proceso de vacunación contra el coronavirus. Hablemos sobre este tema. Ya tenemos a la doctora Susan Bueno, investigadora del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia y Académica de la Universidad Católica. Muchas gracias por atender este llamado de Radio Aricultura. Muchas gracias, buenos días y felicitaciones por su programa. Muchas gracias, doctora. Queríamos consultarle por esta expansión del grupo objetivo que actualmente abarca desde los tres años para iniciar la inmunización desde los seis meses de edad contra el coronavirus. Doctora, cuéntanos un poco acerca de esto, de esta recomendación. Sí, bueno, considerando que ya llevamos una historia aproximadamente de casi más de dos años de vacunación a nivel mundial en la población y también considerando que este virus afecta a todas las personas de todos los rangos etarios, es muy importante esta recomendación de poder ampliar este rango de vacunación. Por varias razones. Primero, porque si bien se han reportado quizás a lo largo del tiempo menos casos de enfermedades severas en niños o que tienen síntomas más leves con el SARS-CoV-2 o la enfermedad COVID-19, existe antecedentes que efectivamente los niños pueden desarrollar algunas manifestaciones muy severas y por lo tanto es muy importante proteger a toda la población. Hay algunos casos que los hemos conocido que es de inflamación sistémica y que pueden ser muy severos y que han causado la muerte de muchos niños tanto en nuestro país como en el mundo. Por otra parte, también los niños cuando nacen, por supuesto, ellos reciben inmunidad de su madre a través de la placenta y de la lactancia. Entonces, una inmunidad basada en anticuerpos y la inmunidad que es importante para proteger contra la enfermedad severa es la inmunidad basada en células. Y por lo tanto, la vacunación es fundamental para lograr esto. Y esto va a permitir que se amplíe el rango de protección de nuestra población y al mismo tiempo indirectamente se protegen a otras personas que también son más susceptibles, que los niños pueden, digamos, de alguna manera transmitirlas a sus abuelos, a sus padres, a sus cuidadores. Así que es una medida muy importante que se está evaluando y que sería muy importante implementarla. Doctora, yo le quiero hacer una pregunta porque nosotros ya vamos, nos inmunizamos y después andamos con el dolor de brazo o el dolor de cabeza que traía consigo la vacunación. No para todos, sino que había diferentes efectos en distintas personas. ¿Y los bebés también van a encontrarse con este efecto? Correcto. De hecho, bueno, en otros países como por ejemplo en Estados Unidos se han aplicado vacunas desde los seis meses de edad y por supuesto se ha hecho un seguimiento y un reporte muy importante en el tiempo para justamente ir haciendo un monitoreo importante de la población y determinar si hay efectos adversos. Y dentro de los que se han manifestado, sobre todo en los niños más chiquititos que son esta población de seis meses de edad, es irritabilidad, llanto, un poco menos quizás de dolor en el sitio de inyección, pero esos son los principales. Los efectos que pueden ser ya un malestar sistémico u otro tipo de manifestaciones son muy, muy raros. Y como usted bien dijo, esas son manifestaciones que son parte de la vacunación porque nuestro sistema inmune va a estar actuando contra la vacuna, pero son temporales, pasajeros. Estos se resuelven entre uno o dos días y esto es un evento importante, digamos, la vacunación para protegernos contra el virus, que si adquirimos el virus los efectos adversos claramente son mucho mayores y son muy peligrosos. Así que efectivamente se conocen que hay efectos adversos, que hay irritabilidad, llanto, dolor en lugar de inyección, como nos pasa a todos, pero que estos también pasan en un periodo corto de día. Ya, y ahí, por ejemplo, ¿cómo se trataría? No sé, a veces uno se toma un medicamento y ya le deja de doler la cabeza o lo que le haya dolido, y en lo más pequeño, en esto, a los seis meses. Sí, por supuesto. Y eso justamente depende mucho de la edad del paciente y, por supuesto, del niño que recibe la vacuna y también de su condición. Por eso es muy importante cuando reciban la vacuna atenerse a las indicaciones de su médico, que en general, dependiendo de la edad, hay medicamentos que son importantes para reducir la fiebre, el dolor, y estos, por supuesto, son indicados dependiendo del rango de edad. Y en el caso de niños que tengan alguna comorbilidad, por ejemplo, alguna enfermedad adicional, que son, digamos, factores de riesgo. En este caso, para el COVID, por supuesto, hay que recibir las indicaciones médicas correspondientes. Pero efectivamente, sí hay medicamentos que se pueden dar a niños y chicos que son importantes para reducir los síntomas, como por ejemplo la fiebre. Doctora, bueno, ya, esta es una recomendación por el momento. ¿Esto cuándo se hace efectivo o todavía no hay una fecha? No, esto claramente es una, como usted bien mencionó, está en discusión por el KBI y esto claramente la implementación depende del Ministerio de Salud y quiénes son los canales oficiales en donde van a indicar las fechas y la forma de vacunación. Como bien sabemos, existen múltiples vacunatorios en nuestro país. A los niños que van al colegio también se les aplican las vacunas al colegio, pero niños más pequeñitos, por supuesto, van a ver lugares y se indicarán cómo se ha hecho en el mensal para todos los planes de vacunación que se han aplicado contra el SARS-CoV-2 en nuestro país. Así que hay que estar atentos a la indicación, al anuncio y, por supuesto, a los calendarios y las fechas que corresponden para poder inmunizar a nuestra población. Es muy importante. ¿Y usted cree que se podría concretar durante este 2023 o esto va para más? A ver, las vacunas que están autorizadas para el uso de emergencia, en el caso de los niños desde seis años adelante, están aprobadas por el ISP desde el año pasado. Y, por lo tanto, en términos de que estas vacunas se puedan usar para niños, claramente ya contamos con la aprobación. Y, efectivamente, ampliar el rango de vacunación yo creo que sería una meta muy importante lograrla durante justamente este año 2023. Tenemos que considerar, como mencioné anteriormente, que los niños cuando van naciendo no tienen inmunidad propia y, por lo tanto, hay que, digamos, contra el SARS-CoV-2. Y, por lo tanto, es importante irlos inmunizando a la población, digamos, de alguna manera que se le denomina virgen o naíz, que tiene que irse exponiendo a la vacunación. Y, por supuesto, mientras más temprano, más protección se va a generar en la población contra este virus. Doctora, bueno, sin saber, por eso pregunto, ya, ¿y hay un periodo o un número de estudios, por ejemplo, me refiero, son casos de bebés desde los seis meses, ¿no hay como un grupo de estudio que se haga o sabemos que nos vacunamos y esto, disculpe, es indefenso para nosotros, no tiene mayor implicancia ni consecuencias, a eso voy. Me repite la pregunta porque... Sí, que estuve enredada, además, tosí. Con la tos, claro, exacto. Que lo que yo pregunto, mi consulta es, ya, esta recomendación de vacunar a los niños desde los seis meses, ¿hay un periodo en que haya como un grupo de manejo de riesgo o nos inmunizamos con toda la confianza del mundo y sin saber qué efectos secundarios pueda ocasionar en los más chiquititos? Y me refiero a efectos secundarios desde como el dolor de brazo que le preguntaba a otras cosas. Claro, no, muy buena pregunta. Y justamente estas vacunas han sido autorizadas para su uso a nivel masivo de la población porque previamente ya se han hecho estos estudios, estudios controlados, que se denominan los estudios clínicos, en donde efectivamente se aplica la vacuna y se hace un seguimiento muy, digamos, estricto en un grupo establecido de personas y de niños, en este caso, para poder registrar todos los efectos adversos. Y cuando se aplican estas vacunas a nivel masivo, también se necesita seguir haciendo un seguimiento constante. Y eso, como yo comentaba anteriormente, es información que ya contamos con la vacunación que se ha hecho en otros países como Estados Unidos, en donde ya se han vacunado niños desde los seis meses de edad y se han reportado a través de varios sistemas a nivel de la población general, además de los estudios clínicos, que son los que se hacen primero, ¿verdad?, cuáles son los efectos más frecuentes en la población. Esto se hace por sistemas electrónicos y en nuestro país también contamos con un sistema que se denomina de fármaco-vigilancia. Por supuesto, con los datos anteriores que ya se han generado, esto va generando antecedentes para que justamente se aprueben y que se pueda, como usted decía, con toda la confianza del mundo, poder vacunar a nuestra población. Pero aún así, es importante seguir haciendo seguimiento a nuestra población y eso es un sistema que el Instituto de Salud Pública, perdón, lo tiene y lo aplica y lo ha aplicado a todas las vacunas que se han aplicado contra el coronavirus en todos los rangos detallos. Así que sí, esto hay que seguirlo estudiando, pero existen los antecedentes suficientes que indican que estas vacunas son seguras para niños pequeños. Como doctora y investigadora también, ¿cómo ve el proceso de vacunación en la actualidad? Muchos han dicho que como que ya hay mucha confianza en la gente y se dejó de lado todo. Sí, lamentablemente tengo la misma percepción, los datos lo indican, de que hay un enlentecimiento de las tasas de vacunación, sobre todo con las dosis de refuerzo y la vacuna vivalente. Y justamente es una reducción de la percepción del riesgo, como que justamente las vacunas han apoyado increíblemente a que podamos salir de esta pandemia y es una situación muy distinta a la que teníamos en el 2020, ¿verdad? En la cual casi la mayoría de la población, si no toda, era susceptible a infectarse con este virus y podíamos desarrollar enfermedades muy severas independientes de la edad. A medida de que se ha ido inmunizando más la población, ya hemos empezado a convivir con este virus, pero eso no significa que el virus desapareció y que no pueda seguir causando enfermedad grave. Entonces es muy importante seguir adhiriéndose al plan de vacunación que el Ministerio de Salud ha implementado, este virus cambia, va generando mutantes y por lo tanto es necesario seguir aplicando refuerzo. Así que el llamado es que por favor a todos los que son elegibles para poder recibir su vacuna de refuerzo, lo hagan los niños también, que ya nosotros en Chile podemos vacunar desde los tres años de edad, a los niños también lleven a los niños, pueden enfermarse gravemente, pueden tener secuelas severas que todavía no conocemos de este virus, por lo tanto es muy importante la prevención a través de la vacunación. Doctora Susan Bueno, investigadora del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia y Académica de la Universidad Católica, muchas gracias por atender este llamado de Radio Agricultura y que tengan una muy buena jornada. Igual a usted, muchas gracias. Y nosotros te dejamos hasta aquí esta mañana de Agricultura, gracias por acompañarnos. Ahora se quedan con...